¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Miren, siempre me dirijo a los políticos locales, provinciales, autonómicos, nacionales, al inicio de este programa para decirles, oiga, de verdad hay cosas mucho más importantes que las que ustedes nos trasladan a los titulares de la prensa cada día, pero el de hoy es un motivo fundamental. La investigación médica y científica es un asunto prioritario. Debería de estar en la agenda de todos los políticos para que nada más levantarse por la mañana y empezar el día se planteen qué es lo que hoy puedo hacer por la investigación y por los avances científicos, antes que otras muchas cosas. Ya sé que invierten después en campañas de promoción, de imagen, de asesoramiento y estas cosas que probablemente para la política también les viene muy bien. Pero es verdad que deberían de poner como prioridad absoluta en su agenda al empezar la jornada laboral cada día qué podemos hacer hoy por la ciencia, por los avances en la investigación. Y esto lo digo a todos los niveles, desde los concejales, alcaldes, diputados provinciales, autonómicos o nacionales, todos deberían de tener esa prioridad. Nos hemos dado cuenta ahora con esto de la pandemia de la COVID-19 lo importante que es tener a profesionales de la sanidad bien preparados, a científicos con los suficientes medios como para poder abordar esa enfermedad, esta pandemia que todavía estamos pasando. Pero es que hay tantas cosas que todavía necesitan una solución que ya les digo, esto debería de ser prioritario. Espero que tomen nota, espero que lo hayan hecho también durante esta pandemia y que la ciencia y la investigación empiece a ser ya de una vez por todas lo prioritario para la política. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y es que por mi entrada seguramente que habrán averiguado que hoy vamos a hablar de eso, de investigación, de ciencia, de cómo avanzar en la ayuda a los seres humanos, a las personas. Además, cómo hay algunos investigadores que están empeñados en dar un paso más en este mundo de la ciencia a pesar de que a veces se encuentran muchas trabas, muchas de ellas puestas por la propia política o por el propio sistema político. Hoy vamos a hablar de ciencia y de investigación, lo vamos a hacer con los ojos, con nuestra mirada, con la salud ocular. Hoy vamos a hablar de oftalmología. Cierra los ojos, sueña, imagina un mundo donde ves con claridad. Ábrelos, vive, descubre y disfruta el mundo que te rodea a través de tus ojos. Somos Miranza, tus centros de excelencia especialistas en bienestar ocular. Miranza, una vida que ver. Alicante cuenta con uno de los centros más prestigiosos de Europa y del mundo entero en el cuidado oftalmológico, y no solamente el centro, sino probablemente con uno de los investigadores y oftalmólogos con más prestigio del mundo, que él se encarga además de participar con mucha humildad y con mucha entrega en todos aquellos proyectos que hacen avanzar a la ciencia en la oftalmología. Él es catedrático de oftalmología en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El doctor Jorge Alió, que está allá con nosotros, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por aguantar con la mascarilla. Muchas gracias y me desenmascaro. Doctor, ya sé que usted no es nacido en Alicante, pero se siente ya como un alicantino más. Si sentimos los alicantinos, que es lo más importante. Desde luego que sí, porque es una ciudad que tiene la ventaja de acoger, es una ciudad de acogida, y en el más amplio sentido. Aquí yo creo que nadie de los que venimos de fuera nos hemos sentido jamás distintos, diferentes o de otro sitio. Y por supuesto me siento de Alicante. ¿Es usted un embajador de la propia ciudad o de la provincia de Alicante, allá donde va? Porque mire que hace kilómetros también los ha hecho, probablemente la pandemia le ha recortado un poco esos viajes, pero ha hecho muchos en pro de la investigación y después también para aportar allá donde se han necesitado de sus conocimientos esas ayudas que hacen falta. Y ahora estos días ha estado haciendo de altavoz de Alicante a través del XIX Congreso Alicante Refractivo Internacional. Cuénteme qué han tratado, cómo ha sido y cómo se ha organizado ese congreso. Bueno, pues esta es una historia que empieza hace 20 años y que empieza con la idea de poder crear una promoción de la educación médica continua en oftalmología de una manera coherente, académica y práctica. Entonces, en los últimos dos años y debido a la pandemia, pues hemos migrado a los formatos que eran del futuro, porque realmente estábamos con una reunión que tenía mucho éxito, pero anclada en los 20 años que nos precedían. Realmente había que cambiar porque los medios que tenemos ahora y los medios que van a venir superaban, desde luego, lo que estábamos haciendo. Entonces, la pandemia nos ha dado el estímulo y la obligación de reconvertirnos, de reinventarnos. Y realmente el salto ha sido hacer una reunión que yo ya no la congreso le llamo encuentro, porque es un encuentro en la red, en la cual hemos roto los límites temporoespaciales de la educación médica. Estaba la educación médica, se hacía en un lugar donde estaba el profesor o un grupo de expertos, se iba ahí haciendo un viaje, se estaba un día o dos, se reciba la información y se marchaba uno con unos apuntes. Ahora, esto es distinto, ahora se ve desde tu casa o desde tu despacho. ¿Cuándo te conviene? Con diferencias horarias que ya no te importan, da igual que estés en Estados Unidos, en Colombia, en Australia o en España. Te lo ves cuando te viene bien, lo puedes repetir, no tomas apuntes, estás con el mensaje para repetirlo cuando quieras y finalmente es infinitamente mejor. O sea, la capacidad que tenemos ahora de comunicar en la docencia es enorme y añado más, es mejor porque los contenidos se cuidan más. Los contenidos cuando se hablaba en público eran muchos de ellos improvisados. Ahora se lo pienso, no mucho, porque va agotado a unas márgenes de tiempo, porque tiene que ser así y siguen las normas, lógicamente, de la convocatoria, y al final se tiene que hacer con unos medios mucho más depurados, que eso se llama calidad. Por tanto, ¿qué ha pasado? Hemos tenido un encuentro que ha pasado a duplicar su existencia, cuando anteriormente había triplicado ya en dos años, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la nueva pedagogía y a la neuroeducación. Es verdad que hemos dado durante esta pandemia un salto tecnológico en el tiempo importante, que no se recordaba desde la imprenta de Gutenberg, después la aparición de Internet, que nos ha ido acelerando en la comunicación, y en este momento es verdad que esas reuniones espaciales que se han podido hacer a través de la red, pero han tenido que coordinar ustedes muy bien los horarios de cada lugar, porque es verdad que no es la misma hora en Australia, que en Estados Unidos, que en Latinoamérica, que en España. Claro, todo esto requiere una logística y una infraestructura de organización, pero es verdad que se puede hacer, y por ejemplo, la sesión que hubo más internacional, y hemos tenido 74 ponentes nacionales y 20 internacionales de 17 países. Pues en donde estaba un profesor australiano, dos americanos, un italiano y el resto españoles, todos en directo, hablando a la vez con presentaciones que habían sido ya vertidas, que se habían visto pregrabadas, pero el debate fue en vivo. Entonces, que desde Australia se conecte alguien aquí, supone un regalo de tiempo, y un ahorro inmenso de dinero, porque es el tiempo de la persona que viene, más lo que cuesta traer a alguien de Australia, aquí a España, para poder hablar durante unos 15 minutos. Realmente hemos dado un cambio, durante el cual hemos aprendido a usar otras herramientas. Antes se grababan los congresos para mostrarlos en la red, no es eso, es montar los congresos para estar en la red. Se producen en el momento. Se tienen que producir con claves de neuroeducación. Todo eso está inventado y hay que saber cómo esa emocionalidad que falta de la presencia física se pueda cumplimentar con algo que se añade en la presentación. Las presentaciones tienen que ser mejores. Hemos aprendido, porque somos profesionales de la docencia, a presentar mejor, a hacerlo mejor, a usar mejores recursos con más calidad. Han tenido 90 ponentes de todo el mundo durante este congreso, más de 2.000 asistentes telemáticos, también desde distintos puntos del mundo. Estos son unos números muy importantes. Muy importantes. De hecho, se ha convertido en la primera reunión online de España. Y eso ha sido porque hemos acertado en el modelo, hemos acertado en un modelo útil, donde se han vertido conocimientos que hacían falta a las personas. Pensemos que durante un año y medio mis colegas no han podido viajar como yo. Y en año y medio ha habido conocimientos que han progresado. No ha habido un parón en la medicina durante ese tiempo. Ha habido un progreso que no se ha comunicado. Pues esto es la cuestión. Ahora estamos en el momento de dar ese salto de comunicación para hacerlo mejor, para hacerlo de cara al futuro. Y esto se va a notar a todos los niveles. En la docencia universitaria, donde más yo creo. Doctor, hemos hablado del continente, es decir, de esa plataforma de comunicación. Y ahora vamos a hablar del contenido. ¿Qué han tratado y qué avances dentro de la oftalmología han compartido, han descubierto durante estos días? Pues bueno, todo esto nace hace 20 años con Alicante Refractiva Internacional, que era un congreso para cirugía refractiva. Cirugía refractiva es la cirugía que te permite a ti eliminar las gafas si lo deseas. Bueno, pues esto ha migrado a un concepto mucho más integral. Para hacer cirugía refractiva, un cirujano hoy tiene que saber cirugía de córnea, tiene que saber cirugía de catarata, tiene que saber cirugía con lentes intraoculares, tiene que saber cirugía refractiva corneal. Pero tiene que saber tratar un ojo seco, tiene que saber manejar un glaucoma y debe de saber excluir casos problemáticos. Todo ello ha hecho que la especialidad se convierta mucho más compleja, pero mucho más adecuada para los fines que pretende, que es mejorar la salud del paciente, mejorar la salud visual del paciente. Los tiempos en los cuales buscábamos quitar las gafas han pasado. Claro que queremos quitar las gafas, pero queremos mejorar la calidad de vida. Que me he quedado yo un poco atrás, ¿no? Te has quedado atrás totalmente, porque además de quitarte las gafas, podemos mejorar tu calidad de vida. Y no es decirlo, es que se ha medido. Sabemos cómo mejorar la calidad de vida. Por eso hoy la cirugía refractiva se personaliza. Tenemos una entrevista con el paciente, tenemos que saber qué necesidades hemos de atender. Y hay recursos para atenderlas de un modo distinto. No es lo mismo que conduzcas el AVE a que estés aquí. Tampoco es igual que sea un señor notario o que se dedique a hacer relojes, por ejemplo. Todo eso implica modos de trabajar distintos. Y a su vez están los hobbies de la persona. Pues hay que compatibilizar eso para darle mejor solución al paciente de un modo integral. Y eso es la cirugía refractiva moderna. Por ello, el curso se llama ARI, que ya es una marca. Es una marca que es una marca de calidad docente en ese evento anterior. Y en esta reunión, en este encuentro que hemos tratado, cirugía del cristalino, cirugía de catarata, cirugía de la miopierre, de la hipermetropía, del astigmatismo, de la presbicia, el ojo seco y, además, técnicas de exploración y tecnología de diagnóstico. ¿Son, doctor, los asuntos a los que más habitualmente se enfrenta un oftalmólogo? ¿A la cirugía refractiva, a la catarata, a la córnea, al ojo seco? ¿Estos que está mencionando usted? Son las causas más frecuentes de consulta oftalmológica y detrás estarían los problemas de retina, que por el envejecimiento de la población están aumentando mucho, debido a que en las edades, según se progresa, se avanza también en la capacidad de extender una enfermedad, que es la degeneración macular, etc. Por tanto, dos tercios de la demanda de la cirugía oftalmológica hoy son de la parte anterior del ojo y un tercio, que es mucho también de la parte posterior del ojo. ¿Somos conscientes, la población en general, del cuidado de los ojos, del mantener una adecuada salud visual? Mira, en España yo creo que bastante más que en otros países. España ha tenido el privilegio de tener grandes oftalmólogos, y menciono a Castroviejo, a Saga Barraquer, ha habido grandes personales en España, a Ruga, que todos ellos han creado una imagen ya y un conocimiento básico de que los ojos se cuidan y tienen solución a muchas enfermedades. Lo que falta es estrategia y conocimientos preventivos. Por ejemplo, ¿cuándo debe de saber una familia que tiene que llevar un niño al colegio? Pues aquí en Alicante, durante 10 años hicimos una campaña de salud visual, durante la cual exploramos a más de 300.000 niños y afloramos un montón de patologías que no se leen de dónde se acaban. Esa campaña, por las circunstancias de las crisis que ha habido, no se hace ahora, pero debería de iniciarse con los medios actuales, porque los padres, si son conscientes de que a la edad de los 6 años, pueden evitar que un hijo tenga un ojo vago para toda la vida, que tenga una enfermedad que tiene realmente y que no lo han diagnosticado y que puedan mejorar el rendimiento escolar de sus hijos a través de una mejor visión, todos lo harían. Y eso es lo que vamos a hacer, estamos en el diseño de aplicaciones que permitan, de un modo controlado y bien vigilado y bien hecho, el aflorar problemas visuales en el niño. Otro momento es el de la vista cansada. La vista cansada, pues todo el mundo sabe que es un declinar fisiológico de una función que es la visión de cerca. No es una enfermedad, pero sí es algo molesto y en esa edad, cuando empieza a cambiar la vista ya de cerca, empieza a cambiar el ojo. Y hay que ver si tiene tensión, hay que ver el fondo de ojo, hay que ver cómo está el paciente evolucionando, una edad donde ya entra en otra etapa de su vida. Bueno, pues esos momentos de especial cuidado, hay que calarlos en la población, hay que hacer que la población los conozca, que es decir, que la población no solamente tenga información de cómo se tratan los ojos, sino que sepa cómo se previenen las enfermedades de los ojos. Y eso, créeme, que es uno de los propósitos que tenemos, tanto desde la Universidad de Miguel Hernández como desde la Fundación, que lleva mi nombre, y que llevamos ya 20 años haciendo mella en ello con el objetivo de aumentar el nivel de información y educación sanitaria de nuestra población. Doctor, los hábitos de este siglo XXI, y todos ellos asociados probablemente a plataformas, a móvil, a una tablet, a pantallas, donde los ojos se fijan y también hay elementos reflectantes, ¿han traído o han evolucionado algunas patologías visuales? ¿Han hecho que aparezcan otras? De eso que sí, y lo más es la miopía. La miopía hoy vive un momento de pandemia mundial. Pandemia, ¿por qué hay una pandemia? Porque se está pasando de niveles de padecimiento de la miopía en algunas sociedades del 40%, que era muchísimo, al 70% o al 100%. Hay ya poblaciones, sobre todo en el Oriente Asiático, donde prácticamente el 90% de la población es miope. ¿Y por qué ha habido este cambio? O sea, ha habido este cambio porque estamos forzando rápidamente el cambio a estilos de vida que no son los habituales. Pensemos que el hombre es un predador, es un cazador diurno. O sea, caza de día durante 150.000 años. Y ahora se convierte en un sujeto que vive encerrado, con poca luz y con una pantalla, a 40 centímetros, que es lo que está haciendo, pues igual, 10 o 14 horas al día. Pasamos muchas ruedas. Claro, en España no somos tan exagerados. Y eso que se está exagerando. Pero en los países asiáticos, donde hay poco sitio, donde hay mucha gente, donde hay poco tiempo en general de las familias, resulta que no están solos y su ventana al mundo es la tabla. Entonces, la pandemia es tremenda. El aumento de la miopía es global. El global en todas las poblaciones, pero sobre todo en las poblaciones de más desarrollo intelectual. Y como hoy el mundo es global también, pues se diría que en todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso ahora a teléfonos móviles, a zonas muy desfavorecidas. Y donde hay un teléfono móvil en la tablet, está aumentando la miopía. ¿Quiere decir que son malas? No, no. Quiere decir que estamos usando las malas. Un estudio en Singapur ha podido demostrar cómo con cinco horas de actividad fuera extramural, en la calle, sin nada de cerca, sino jugando al fútbol, paseando, mirando los árboles. Cinco horas a la semana de actividades en el exterior, previene la evolución de la miopía. ¿Qué nos está diciendo esto? El cambio de hábitos es dramático. Pero tiene difícil solución, doctor, porque es verdad que es complicado restringir el uso de este tipo de aparatos a los jóvenes, especialmente a los adolescentes, a los jóvenes, que es donde me imagino que también se encuentra un problema grande. Sí, pero yo creo que no hay que restringirlo, hay que estimular los buenos hábitos. Yo no soy el partidario de restringir, porque eso limita, y además en el fondo estos instrumentos que nos han metido ahora son buenos, nos dan información, han aumentado el nivel de conocimientos enormemente, y se usan mal, pues igual sí, pero es una buena herramienta. Ya sabe usted que aunque a mí me gustan los libros en papel, que soy yo todavía lector de libros en papel, pero hasta los e-books, hasta los libros, están en plataformas digitales. Claro, entonces el tema está en que hay que estimular los hábitos positivos. ¿Quién no va a hacer cinco horas de vida al aire libre a la semana? Si sabe que tiene que hacerlo, lo buscará. Puede ser paseando por la mañana, yendo al mediodía a su casa caminando, o yendo a un gimnasio, pero tiene que hacer actividades que no sean de cerca durante cinco horas a la semana. A la semana. Yo diría que una hora al día es lo fisiológico. Yo creo que el ser humano, si no se plantea de estar una hora al día en el exterior, se está equivocando, porque estamos rompiendo los límites de nuestra fisiología, de nuestra actividad. Necesitamos ejercicio, necesitamos usar nuestra visión lejana, necesitamos la luz y el color. Aquí en España, y en Alicante sobre todo, tenemos luz, la que queramos y color es lo que... Pero vete a Siberia, o vete a Finlandia. La gente no sale de su casa, y no sale de su casa, y además está viendo, no la televisión, está viendo su pantalla, su pantalla a cuarenta cilas. Esos hábitos son los que hay que romper. No el frenar el desarrollo de los medios telemáticos actuales y estimular los buenos hábitos de salud, fomentando el deporte, la actividad de salario libre, y al fin y al cabo cuidarse. Cinco horas a la semana, una hora al día más o menos, si lo hiciésemos de lunes a domingo serían siete horas, en fin, un poquito más le podríamos echar, pero eso sí, sin el móvil en la mano, no salir a la calle otra vez estando con el móvil, que vemos que vamos a cruzar un paso de peatones y nos chocamos con las personas que van mirando la pantalla del móvil. Sí, esto es algo que es causa de atropellamiento frecuente en este momento en las ciudades españolas. Doctor, ¿a qué edades sería recomendable las familias alicantinas que nos estén viendo, que tengan hijos pequeños, a qué edades es recomendable empezar, si no se ha detectado ninguna anomalía en la visión, empezar con revisiones y con... Sí, pues la edad es un asomático, es de los cuatro a los seis años. Todo niño tiene que ir al oftalmólogo, al oftalmólogo de cuatro o seis años. ¿Por qué? Porque patologías que en ese momento se puedan detectar tienen tratamiento curativo. Cuando pasados los seis años, ya el cerebro se ha desarrollado, ha madurado y la capacidad de modificar ese comportamiento cerebral anómalo, generando, por ejemplo, un ojo vago, ya se pierde y es muy baja la porción. Con lo cual, en los cuatro o seis años hay que hacer un estudio oftalmológico porque no hay que ver solo cómo ve el niño con cada ojo y su graduación, hay que ver si tiene una conjuntivitis, hay que ver si tiene una enfermedad crónica de superficie ocular que le hace al niño frotarse los ojos y el frotamiento de los ojos causa una enfermedad muy frecuente de su medio, que es el quiratocono. Hay que ver que pueda tener algún estrabismo, que pueda tener alguna causa de ojo vago y todo eso lleva a un inmenso beneficio. ¿Cuántos niños se benefician en la encuesta de salud visual infantil? Aproximadamente el 23%. El 23% es una barbaridad. Y de ellos, el 10% tiene una anomalía visual grave porque tienen o un ojo vago o una diferencia de graduación y todo eso está en nuestras manos yendo de la edad de cuatro o seis años a los oftalmólogos. Han avanzado muchísimo las técnicas de tratamiento y cirugía en los últimos años. Ustedes lo hacen, usted se lo cuenta a sus alumnos en la Universidad Miguel Hernández, lo desarrolla en la clínica BISUM, en el grupo Miranza, que además están desarrollando programas excepcionales. Y yo siempre me he preguntado, oiga, intervenir, hacer una cirugía en el ojo, tiene que ser algo tan, 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 tan delicado. Nos lo explica, le conoce usted bien, el otro Jorge Alío, más joven, doctor, que trabaja con usted, nos habla de cómo hacer esas intervenciones en la córnea. La córnea tiene una peculiaridad única y es que es el único tejido del organismo que no está vascularizado, es característicamente avascular. Eso es porque realmente coge sus nutrientes y el oxígeno del aire y del agua que se produce dentro del ojo, lo cual hace que no necesite vasos. Y eso es una cualidad indispensable y fundamental para nosotros, puesto que al no tener vasos sanguíneos, hace que sea el trasplante de córnea el trasplante del organismo con menor tasa de rechazo que existe. De hecho, cualquier trasplante de pulmón, de riñón, etc., requiere un montón de medicación sistémica, no solo local, pero también sistémica inmunosupresión. Un trasplante de córnea habitualmente, excepto en casos puntuales donde el riesgo de rechazo es alto, no requiere ningún tipo de pastilla, lo manejamos simplemente con gotas. Y aún así, con las formas más frecuentes, más modernas de trasplante, el riesgo de rechazo es menor del 5%, en ausencia de necesidad de medicación sistémica y solo con gotas. Y luego decir que esa peculiaridad de la córnea, porque al final es como un colágeno, tejido compactado, sin vasos sanguíneos, con nervios, pero también hace que sea el único tejido del organismo que no es capaz de infectarse por COVID, porque tiene muy pocas células. Y se ha demostrado que el COVID no penetra, puede penetrar el ojo por otros tejidos, como pueda ser la conjuntiva, etc., pero no la córnea, lo cual hace el trasplante de córnea también seguro en ese sentido. Oiga, lo cuentan ustedes con esa facilidad y con esa sencillez que realmente, en fin, nos transmite mucha confianza, pero es verdad que hay muchas dudas, ¿no?, entre la población y es imprescindible hacer un trasplante de córnea cuando se detectan determinados problemas. Se podría perder la visión. Claro, cuando realmente se hace un trasplante cuando se ha perdido la visión. Se ha perdido la visión y entonces se trata dependiendo del tipo de patología corneal con trasplantes o bien de toda la córnea o de parte de la córnea que es la gran novedad. Es la novedad porque trasplantando solo la superficie ocular, las células del epitelio, trasplantando el estoma corneal nada más, es decir, el contenido principal o trasplantando la capa posterior que es el endotelio que tiene 10 micras, podemos curar toda la córnea. Por tanto, hoy el trasplante de córnea es un trasplante selectivo, es un trasplante orientado a trasplantar el tejido necesario evitando dominificando el riesgo de rechazo y lo que viene después es la cirugía regenerativa que es el gran tema del futuro. O sea, ¿de dónde va la cirugía corneal? A la cirugía regenerativa de la patología. Por ejemplo, si tienes una distrofia corneal, enfermedad genética, el poder cambiar esas células por otras sanas y no tener enfermedad. Si se te ha decaído un tejido como el estrofia corneal por enfermedad como el creratocondo, poderlo sustituir por un tejido sano sin capacidad inmunogénica. Se acabaron los rechazos. Podemos también trasplantarlo con células madre del propio individuo o de donantes perfectos que hagan mejor la genética del individuo. Todo eso estamos empezando ahora. El primer estudio internacional que se ha hecho sobre la terapia avanzada corneal lo hemos hecho nosotros en el Líbano porque aquí en España era muy difícil de hacer y ahora gracias a una beca que hemos recibido del Instituto Carlos III lo haremos en España pues si Dios quiera antes de fin de año. ¿Qué lectura hace, doctor? Hemos empezado hablando de este congreso Alicante Refractivo Internacional. ¿Qué lectura hace usted una vez ya concluido este congreso de los avances en investigación que se han podido descubrir aquí? Bueno, en primer lugar que hemos tenido un gran éxito lo cual demuestra que esto era esperado. Hacía falta un encuentro que fuera online pero planificado de una manera organizada planificado específicamente que no fuera solamente una grabación de una obra de teatro sino que sea el teatro que se haga bien la televisión que se haga bien un encuentro telemático basado en evidencia en sitio, en vivo como hemos remarcado. En directo lo que hace falta para dar emocionalidad y en no directo es decir en pregrabado los socios científicos que son mucho más serios y más con todos. Lo segundo es el uso de los medios que tenemos. Solo de los medios si se aplica la neuroeducación se multiplica el efecto porque no es lo mismo ver una entrevista enlatada por ejemplo pues esta que estamos diciendo que una entrevista en directo o que ha sido grabada pero que está comentada en directo. Todo eso son datos que hay que montar. No hay que montar en un escenario como este que hay que estar en una silla. Todo eso es algo que hay que fomentar y realmente ha sido una lección para nosotros. Creo que hemos ayudado muchos compañeros a estar actualizados en temas que son de difícil actualización por las limitaciones que hay ahora para viajar y finalmente hemos demostrado cómo se pueden hacer las cosas distintas mejor. Doctor Jorge Alío muchas gracias por haber venido aquí a Alicante Actualidad para dar unas pinceladas sobre este congreso podemos descubrir mucho más en la página web del Instituto de Visum del Grupo Miranza en esos vídeos que ya están compartiendo también en Youtube que además son muy interesantes el ir descubriendo un poco más elementos sobre la salud visual y miraré lo de mis gafas. Sí, yo creo que sí miraré lo de mis gafas. Vamos a hacer algo por ti también. Muchas gracias doctor. Gracias de verdad por eso. No se vayan volvemos enseguida hoy queríamos hablar de nuestra salud visual tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cierra los ojos sueña imagina un mundo donde ves con claridad ábrelos vive descubre y disfruta el mundo que te rodea a través de tus ojos somos Miranza tus centros de excelencia especialistas en bienestar ocular Miranza una vida que ver Continuamos con este alicante actualidad de hoy hay que ver cómo avanza la ciencia con el doctor Jorge Alío nos hemos quedado realmente impresionados con esas nuevas técnicas que está aplicando probablemente una de las eminencias mundiales de la oftalmología como ha sido nuestro invitado de hace unos minutos y ya ven en nuestra mesa de debate para hablar de otros temas de actualidad a los invitados del programa de hoy Pedro Nuño de la Rosa ¿qué tal? Bienvenido amigo y bienvenido ¿cómo avanza el doctor Alío? Sí, además él vino alicante un poco de casualidad por la cátedra y ante la oposición un poco el dominio que había de la oftalmología por parte de una familia con orígenes albaceteños pues se montó la clínica ¿has necesitado alguna vez de alguna operación oftalmológica? Sí, además soy amigo suyo porque lo he asesorado alguna vez más que hay la María en el programa ha sido jurado y más cosas en el programa Miradas que es una exposición de arte que hacen todos los años con la cátedra con la fundación tiene que ver siempre con con el ojo con la retina con todas esas cosas por eso se llama Miradas si lo hace María Lío que es la mujer de Jorge Jorge es un cerebrito un tanto alemán un tanto cuadrado aunque sea calvo pero bueno no quiero decir nada de los calvos y de los cuadrados que si no me he peleado con la mesa está todo ya por ahí a ver si va a entrar a este otro lado de la mesa está Rafael Araujo que es secretario de CONCAPA de la Confederación de Colegios Concertados de la provincia de Alicante ¿qué tal Rafael? bienvenido bien hallado buenos días no sé si has necesitado llevas gafas igual que yo pero si has necesitado alguna vez alguna intervención no he necesitado ninguna intervención y no he tenido que recurrir a los servicios del doctor Alió pero todos aquí en Alicante reconocemos su trayectoria y sabemos de la importancia y lo gran profesional que es y como presumimos en Alicante del doctor Alió aunque no sea autóctono alicantino pero bueno ya se considera alicantino esto me viene bien porque que importante es la investigación Rafael y la investigación que tiene que venir precedida de de unos buenos programas de educación sin duda la programación y la formación es la primera casilla de salida para poder acabar generando unos buenos profesionales competentes y formados que después puedan desarrollar unos programas innovadores que vayan resolviendo los problemas a los que día a día nos enfrentamos que cada día son diferentes y cada vez más complejos y a estas alturas del siglo XXI Rafael ya sé que es una pregunta muy global y muy grande pero hemos avanzado en los programas educativos estamos en un nivel óptimo en España en la comunidad valenciana en cuanto a educación vamos a ver yo creo que vamos trabajando en la mejor línea posible resolviendo muchas veces problemas que nosotros mismos nos ponemos en el camino creo que la educación como la sociedad tiene que ser cambiante tiene que ir actualizándose cada día más y tenemos que tanto la enseñanza pública como la concertada tenemos que trabajar todos juntos para obtener esa excelencia que es la que nos daría la verdadera satisfacción para poder tener esos profesionales que todos soñamos para resolver los problemas del día a día con lo que nos estamos enfrentando a diario habéis celebrado participado en la primera jornada educar en familia organizada por la concejalía de educación y acción social del ayuntamiento de Alicante por la incombustible Julia Llopis que una gran concejala que movió cielo y tierra para que también la diputación se implicase en este asunto es importante que toda la comunidad educativa intercambie impresiones que es lo que hicisteis este fin de semana es absolutamente básico creo que es importante primero apartar la ideología del mundo educativo creo que el objetivo de la educación hoy en día es encontrar un pacto nacional que satisfaga a todas las partes a todas las personas a todos los miembros de la comunidad educativa con el fin de poder centrar el objeto de educación en el punto que creo que es más importante que es nuestros hijos el día de la familia el día de educar en familia organizada por el ayuntamiento de Alicante ha sido un primer paso en algo que hace tiempo parecía prácticamente impensable y es que los padres de la enseñanza pública y la enseñanza concertada se unan para compartir experiencia para reconocer los méritos de una y otra parte ha sido un momento muy emotivo el recordar a Ramón López Cabrera antiguo antiguo presidente de COVAPA de la FAPA de la FAPA Gabriel Miró pero del humanista Manuel Tarancón en fin todas las federaciones que conforman COVAPA ha participado con CAPA hemos podido intercambiar experiencias y creo que si esa mentalidad la podemos exportar al resto de los sectores de la comunidad educativa hablemos del primer paso para ese pacto de Estado donde todos juntos podemos buscar lo mejor para nuestros hijos pero me temo mucho me temo ya entrando ya en el barro de la política Pedro que a este gobierno tripartito del Botanic de Partido Socialista Compromiso y Podemos le da cierta ánima adversión lo de las concertadas ya lo hemos visto con el hospital de Torrevieja que al final lo han revertido contra viento y marea ahora ya ayer me enseñaban fotos de que ya hay camas en los pasillos en el hospital de Torrevieja algo que no haya pasado nunca hasta el momento y no sé si este este paso idílico que apunta Rafael entre la convivencia entre lo público y lo concertado se puede dar es lo ideal no ¿tú qué opinas? vamos a ver se debiera dar no es que se pueda es que se debiera dar lo que opino son varias cosas la primera el nivel en el en una en unos ranking 21 en otros 30 de la educación española el sistema educativo español adelantando en los países que nosotros incluso pudiéramos considerar tercer mundista es demencial esto se debe también a que desde la transición en tiempos de Franco pues era otra cosa pero desde la transición a esta parte han hecho bueno a Franco en el sentido de que han cambiado con Loxes López ya usted le pregunta a cualquiera de nuestra generación oiga cuántas leyes de educación conoce y si tiene buena memoria si es un jurista le va a recitar 13 o 14 esto es una barbaridad o sea no puede venir un gobierno y cambiar la educación en absoluto no puede venir un gobierno y decir que las matemáticas son de género o que quita la filosofía eso es una barbaridad que no existe en ningún país del mundo los ingleses mantienen su educación desde y ni lo tem por el de 19 pero es que los alemanes la cambió Hitler pero en el momento se cargaron a Hitler volvieron a una educación muy yo diría que muy bien estructurada con los pilares básicos lógicamente hay que evolucionar con la tecnología hay que evolucionar con los nuevos medios vamos a ver ¿qué es más importante que aprenda un niño? inglés con lo que se va a entender con todos en el mundo informática que hoy es una herramienta sin la cual una persona no puede ni siquiera encontrar trabajo ¿no? o valenciano que está muy bien porque es que hay una aquí hay una cuestión del valenciano que es donde se debería haber incidido y no se ha incidido el valenciano o catalán me es igual y sé que voy a tener detractores y defensores sin duda es como si decir que el panocho es castellano no pues el valenciano verdaderamente es un catalán ¿con qué diferencia? con la renaissance catalana ellos aprenden a escribir el catalán que apenas se sabía escribir y tuvo que venir Pompeu y Fabra a hacer una gramática catalana en Valencia no tuvimos ese Pompeu y Fabra por lo tanto la gente hablaba valenciano pero no lo escribía vamos a enseñar a la gente a escribir bien el valenciano pero no hacer del valenciano que es lo que pretende Compromís en definitiva ese es un segmento de sus votantes el valenciano por encima de cualquier otra asignatura Pedro ha abierto una puerta que sin duda es un debate la lingüística en la comunidad valenciana y principalmente en la provincia de Alicante hay debate porque no se respeta lo natural es decir el uso de la lengua vehicular y esto viene de hace algunos años donde se malinterpreta la carta europea de lenguas minoritarias donde lo único que se pide es que se proteja el valenciano para que no desaparezca y se pueda convivir en aquellas personas que decidan utilizarlo a partir de ahí la izquierda más radical hace del valenciano un arma arrojadiza que introduce en el sistema valenciano para crear murallas y para crear unos imposiciones que no tienen nada que ver con los principios de cualquier persona que se dedique a la educación no hay mayor frontera que un idioma lo estamos viendo además en las lo que ocurre en la comunidad balear no hay neuropediatra la gente tiene que volar a barcelona porque la neuropediatra que había se le ha exigido un catalán que no tenía y se le ha invitado a marcharse el día que eso ya está ocurriendo aquí porque uno de los requisitos para poder optar a plazas de hospitales y aparte a plazas del funcionariado tiene un requisito que es el valenciano de verdad no somos capaces de transformar el conocimiento de una lengua propia en un mérito y no en una imposición y por lo tanto en un requisito la ideología tiene tanto valor hoy como para poner en tela de juicio la formación de nuestros hijos que son los que van a disponer de la sociedad del futuro me parece que la ideología y que la política entre en el mundo educativo es una atrocidad que no debemos de permitir independientemente de la ideología que entre aunque es un asunto serio pero no es el único quiero decir ¿por qué se respeta perfectamente y se habla el corso en corceta? ¿por qué se habla el lemosí en la zona central de Francia? ¿por qué se respeta el galés o el céltico en toda la parte central de Inglaterra de la Bretaña? No Inglaterra no confundamos que hay también de los Unidos y sin embargo aquí nos hemos empeñado en hacer como acabábamos de decir una frontera es decir si yo marco una frontera entonces estoy empezando a hacer una separación a mí esto me recuerda a la novela de Salamago cuando España se separa del continente europeo que se convierte en una isla frotante bueno pues estos tíos no sé lo que están tratando de hacer pero hay una hay una intencionalidad y es una intencionalidad que se ve si analizamos varios factores más la disminución de la ratio el aumento de presupuestos el mayor profesorado etcétera etcétera al final se está intentando buscar una mediocridad en la formación queriendo imponer un pensamiento único queriendo evitar que los adolescentes del mañana tengan la capacidad de pensar por sí mismos y poder juzgar las situaciones a las que se enfrentan por no además una cuestión por no encasillarnos con el asunto de la lengua que lo vamos a retomar dentro de un rato pero un poco paradójica y es lo que quiero señalar porque es una situación muy significativa que me cuentan conciertar usted se imagina un señor que no su tatarabuelo el tatarabuelo de su tatarabuelo hablaba castellano porque Alfonso X el sabio y el señor John Melcon querido se reparten esto entonces que el profesor le hable en valenciano a ese chico y entonces le obliga a que le contesten valenciano que él no sabe eso es imponer una lengua es como cuando los ingleses invaden la India e imponen su inglés es por narices por lo tanto es un sistema de ocupación que diremos no está de más impulsar la lengua fomentarla cuidarla y mimarla por no encasillarnos en el asunto de la lengua que tendría para un debate entero pero hay otros muchos en esto de la educación Rafael porque quiero hablar de otros temas también pero ahora que estamos hablando de educación y a colación de esta primera jornada de educar en familia que se ha celebrado en la Universidad de Alicante que visitasteis el castillo de Santa Bárbara que vino gente de toda la provincia de Alicante a compartir esas inquietudes me imagino que también se hablaría de estas nuevas modalidades de educar en sexualidad de introducir la homosexualidad dentro de las asignaturas como el otro día en Castellón retiraron unos cuantos libros donde bueno más que promulgar la homosexualidad ya ofendía incluso a la religión católica estas cosas es que cuando se hacen las cosas sin el respeto necesario cuando hay una intromisión en la intimidad de las personas de forma que no se busca informar no se busca transmitir un conocimiento sino buscar una determinada ideología y fomentar ciertas cosas que se exceden de lo normal pues entonces se está pasando una línea roja que desde el punto de vista educativo es realmente preocupante nadie va con que el movimiento LGTBI pueda desarrollar su exposición de todo lo que ellos consideren o cualquier persona dentro o fuera de ese movimiento creo que la libertad de expresión es algo que está más que reconocido y aceptado por toda la sociedad pero cuando uno expresa una cosa perdiendo el respeto pierde toda la razón y yo creo que se está perdiendo el respeto y por lo tanto estoy en contra de que se utilice este tipo de claro esto es como cuando se nombraba se mataba en nombre de ala o de cristo es decir tú no eres de los míos y entonces tú eres el hereje ¿no? tendría que haber una asignatura pienso yo donde se dieran todos estos valores la homosexualidad la heterosexualidad porque uno es malo y el otro es bueno no creo que ambas son buenas tampoco hace falta incitar a que se pruebe claro que es como se ha dicho a veces en algunas aulas hay que probarlo para conocerlo y llamar a los curas pederastras como se les califica en esos folletos que ha comprado el tripartito en Castellón y que me parecen absolutamente yo he tenido la ocasión de leerlos y son demenciales y que ahora los han puesto en la biblioteca del hospital de Castellón pero de verdad es necesario a un crío de 12 años hablarle de poder cocinar con semen de verdad el Instituto Valenciano de la Juventud es necesario que haga campañas favoreciendo la práctica del sexo anal es decir de verdad hemos llegado hasta el punto de que estamos faltando el respeto y cortando además la libertad de que puedan decidir y hacer lo que ellos quieran crean cuando ellos crean y quieran y probablemente puedan descubrirlo a lo largo de su vida otro asunto en el plano educativo y es que estos días también se está hablando del mercado laboral de cómo evoluciona es decir que afortunadamente pues el mercado laboral está arrancando pero hay sectores que no encuentran profesionales y esto es porque también la hostelería por ejemplo o no encuentran buenos profesionales y otra cosa como nos hemos quedado sin fábricas en España que se está fabricando todo en China estamos también con problemas de suministros y esto hace que nos tengamos que replantear un poco la formación profesional efectivamente eso eso es una asignatura pendiente desde yo creo desde el año 75 cuando se empezó la transición la formación profesional tiene que ser un sistema absolutamente dinámico avanzado y en relación con el sector industrial el sector empresarial de la provincia mientras que los empresarios y las administraciones no se pongan de acuerdo para formar aquello que se necesita cuando se necesita pues estamos creando estereotipos cursos cosas que unas veces se acierta más otras veces se acierta menos creo que es el momento que la administración educativa se siente se siente con la empresarial y hagan una previsión a corto medio y largo plazo no se trata de programas educativos se trata de programas empresariales de incorporación al mercado laboral hay una cuestión clara ¿cuál es la principal industria tanto de creación de dinero como de empleo en la comunidad veneziana y más en esta provincia en Turismo la hostelería ¿por qué desde el poder desde las instituciones no se hacen cursos de reciclaje restaurante por restaurante que lo pida analizando las necesidades el otro día estuve en un acto precioso usted fue copartícipe del cáncer de mamá y los dueños de ese restaurante se me quejaban porque pedimos no sé qué otra cosa una botella que me ejercieron tarde se me quejaban es que no había hoy personal como camareros suficientemente capacitados tuvieron que llamar al que más tiempo llevaba allí y ese sí que ejerció inmediatamente pero fíjese otra curiosidad pasan otros sectores y la acto con lo que pasan otros sectores sabes que por ejemplo el sector calzado está reclamando que no haya paradoras que faltan cortadores que no tienen montadores de calzado y estas cosas es decir que también falta pero los planes de formación están previstos por las cuotas a la seguridad social es decir disposición de medios hay la administración se tiene que involucrar el problema es que no hay el procedimiento para poder formarlos porque está el dinero está las cuotas a la seguridad social está el plan de formación de la empresa pero es que falta la capacidad de la administración de poder certificar ese procedimiento para que se lleve a cabo todos esos que faltan empiece usted a contar los del ERE si ahora la administración creara centros de formación según la falta pues hacen falta 10.000 aparadoras mil no es igual camareros 100.000 y entonces se empezara a primar de alguna manera y a estudiar todo eso y que toda esa gente cuando acabe el ERE vaya a encontrar trabajo no sean otros parados más que añadirnos a los impuestos y además tengan una formación porque son gente con unas edades muy proformativas y probablemente hemos caído en los últimos años en la titulitis en que todos nuestros hijos tienen que tener una carrera universitaria todos tienen que bueno yo creo que eso era antes bueno ahora también las universidades están llenas y después cuando salen no hay una salida laboral yo comparto con Pedro que eso era antes a nivel mental ahora es a nivel real es decir un ingeniero informático pues tiene un currículum con unas notas más o menos decente durante toda la carrera ya tiene idiomas pero resulta que si no hay un elemento diferenciador el empresario se va a encontrar encima de la mesa 32 currículums con los mismos méritos con los mismos estudios con las mismas notas con todo muy parecido entonces eso ha obligado a los estudiantes de hoy en día a tener que buscar una especialidad un elemento diferenciador que haga atractivo su currículum y entonces ahí está el máster están los estudios de posgrado está y es cierto que no siendo un objetivo mental realmente se ven obligados a tener que desarrollar unos estudios posgrado para poder llamar la atención al empresario y poder optar a ese puesto de trabajo lo que hace falta es que sean los mejores que vayan saliendo de todas esas carreras que a veces también yo no digo estas pero es verdad que a veces hemos asistido como también desde este gobierno se ha facilitado el pasar de curso con menos notas y un poco estas cosas ¿no? no cometa faltas de tráfico y me importa un comino si de verdad conoce a la de Corbusier o si es un aspecto de física cuántica no está de más que hablar con los taxistas también no está de más porque hablar con los taxistas también uno aprende no pero quiero decir cada uno tiene su trabajo vamos a hablar vamos a seguir avanzando y hablando de política ahora que has dicho Pedro sabéis que estamos ahora mismo en la comunidad valenciana en un momento pre-pre-pre electoral no sabemos cuándo serán pero se están calentando motores por este asunto Carlos Mazón que se postula como el candidato del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a la Generalitat no hace más que hacer de contrapeso a todo lo que hace Chimo Puig el otro día creo que tuvieron un encuentro en Londres donde Chimo Puig no le dejó asistir a una reunión sobre turismo en fin ya están teniendo esos pulsos y este es un ligero análisis de Carlos Mazón sobre las políticas del botánico a propósito del turismo porque lo dijo también estos días a colación de la tasa turística de esta idea de compromiso ahora de hacer que los comercios se hablen valenciano en fin vamos a escucharlo asistimos de nuevo al guirigay del tripartito nacionalista de la Generalitat Valenciana no sabemos si quieren poner una tasa turística o simplemente es un susto no sabemos si quieren subir las bebidas azucaradas o simplemente es un susto no sabemos si van a luchar por las inversiones que necesita la comunidad valenciana o simplemente es un sueño y no sabemos si trabajan mucho poco o nada no sabemos si se colinan mucho poco o nada y en fin no sé si es una puesta en escena o es un teatro para provocar una ruptura y convocar elecciones anticipadas porque ya no les llega la camisa al cuello lo están haciendo muy bien Hay más partidos pero desde luego hay dos modelos bien diferenciados Carlos Mazón está presentando el de la bajada de impuestos la revolución fiscal mientras está criticando y oímos como desde el Botanic se habla de una tasa turística de añadir más impuestos lo de hablar lo de hablar que es lo que estábamos hablando al principio de la tertulia lo de hablar en valenciano valenciano catalán es igual eso ya lo impusieron en Cataluña incluso multando seriamente y poniendo trabas a los comercios que no lo hicieran En Benidorm ya se han levantado el resultado de eso es que la gente al final ha pasado y cada cual habla en lo que quiere claro y normalmente habla en castellano porque es una lengua más potente simple y llanamente Compromesa ha pedido que se haga por ley Es que los comercios hablen en valenciano Es que en Cataluña ya hay una página web donde tú puedes denunciar a qué profesores universitarios no están hablando en castellano para que se les sancione en catalán perdón aquellos que hablan castellano son denunciados y además son sancionados eso ya me parece el colmo de la imposición y de la barbaridad pero centrándonos un poco en lo de Chimo Puig y Carlos Mazón hablemos de datos Chimo Puig ahora resulta que tiene que negociar la financiación de la comunidad valenciana con Pedro Sánchez ha hecho una publicación en la que al alicantino le corresponden 97 euros por habitante en Castellón y en Valencia 300 y pico la pregunta que le tenemos que hacer todos los alicantinos a Chimo Puig es por qué le caemos tan mal por qué nos tiene tan mal sencillo porque le votamos menos ese es el castigo efectivamente la clave de su éxito fracaso imagínese cómo sienta compromiso en la Veda Baja acaba de ha habido un programa con un gran personaje de la Veda Baja de los agricultores imagínese cómo sienta esto o imagínese en la zona de Utiel y Requena es decir o en el mismo Alicante que es Castellano Parrante en su mayoría o en la Veda Baja con el tema del Valenciano el castigo es pero Chimo Puig sabe que la clave del éxito del fracaso suyo la tiene en Alicante quiero decir eso es conocedor Chimo Puig sabe que la clave del éxito del fracaso la tiene en Alicante Chimo Puig sabe como hemos contado muchas veces los articulistas que la conquista de Zaplana echando al Erma vino por el sur y esto es lo que le va a pasar le va a pasar de la misma manera porque claro desde Valencia se tiene un sentido centrípedo como desde Madrid de lo que es el mundo es más sabe usted que Chimo Puig quiere ahora imponer la política de los estados estados ya más o menos consolidados pues ya la comunidad valenciana pero volvemos a eso de los presupuestos y a la educación con lo mismo como va a poner usted de acuerdo a 17 autonomías si usted no tiene un sentido federal del poder es decir si desde Madrid se dice oiga eso que quieren ustedes hacer no se puede no se puede y no se puede a base de ir consintiéndole a vascos y a catalanes durante la transición hasta hoy concesiones para que aprobaran los presupuestos no se olvide usted que una vez aprobados los presupuestos se pueden prorrogar al año que viene que es lo que quiere hacer Chimo Puig claro siguiendo la senda de Sánchez a base de eso lo que hoy tenemos es una España disparatada que nadie entiende y de un despilfarro brutal que estemos en referencia al tema de la educación con colegios como el colegio Amanecer en Torrevieja donde está cayendo agua cada vez que llueve en barracones con unas condiciones absolutamente insalubres y estamos financiando campañas del valenciano para rotular comercios en Murcia es decir hay un sinsentido en la gestión de los fondos públicos que es realmente bochornoso quiero decir algo más grave un aparato ya que usted ahora en la vida le está tocando colateralmente el problema uno de los mejores aparatos oncológicos regalados por el señor que más dinero tiene en España el dueño de Zara de tantas otras empresas Amancio Ortega el gallego sabio que le llaman oiga y el aparato sin funcionar hay parado en un hospital cuando eso cuesta millones de millones de euros es decir es el absurdo por el absurdo porque lo ha regalado Amancio Ortega una cuestión ideológica ya sabes ahora como porque no tienen ustedes especialistas peor que no han formado a gente ya sabes ahora también como podemos estar haciendo las críticas a esas donaciones de Amancio Ortega pero lo que vemos es que con perdón es gilipollas pero también es verdad que hay una subvención a una página web de 180.000 euros catalana que ubica la isla de Tabarca en los países catalanes ¿no? bueno en un reportaje sí y la paranoia de todos ellos es decir la construcción de los países catalanes desde la consellería de educación se ha financiado múltiples organizaciones como Escola Valenciana y demás cuyo objetivo no es más que la creación de esos países catalanes y ya empiezan a aparecer tanto en licencias digitales como en libros a la hora de estudiar los idiomas y estudiar la geografía de España como los países catalanes salen absolutamente ya definidos como algo real lo cual es una auténtica barbaridad eso fue lo que hizo Hitler respecto a Checoslovaquia todos los países que le dieron Austria anexionarse anexionárselo lingüísticamente porque primero y ya mucho antes que Hitler empezó esa colonización del alemán Kafka escribía en alemán no escribía en checo por poner un caso pero eso es la colonización lingüística para luego obtener de alguna manera el dominio ¿cuál es el final? países catalanes con capitalidad en Barcelona y los demás es la hoja de ruta catalana que llevamos observando los últimos 40 años nada más tasa turística que la hemos pasado así por encima eso es de Pedro tú que vienes del mundo de no lo digo por los anteriores y me explico por qué vamos a tener que poner muchos pitidos en la tertulia Pedro ¿dónde me voy yo? ¿a Javia o al pueblo de Alauquerdenia? pues me voy al que no me ponga tasa turística no digo yo Pedro Rafael usted cualquiera no lo digo yo lo dicen los grandes tour operators que miden hasta el céntimo cuánto les cuesta llevar a un señor a un sitio pero vamos las negociaciones con los hoteles son bestiales en el momento que eso le tenga que añadir usted una tasa turística es cuando arruina a venidor por ejemplo y Torrevieja pero le voy a decir otra cosa más donde se intentó imponer esa tasa turística ha partido ha fracasado que es en las Baleares se ha hablado mucho de ello pero al final no han tenido ningún respaldo social y luego ¿quién va a cobrar la tasa turística? ¿la Generalitat? o sea ¿le va a sacar dinero a venidor para llevárselo a ella? hombre ¿para qué? ¿para que les enseñe a los alemanes valencianos? no sé yo creo que la tasa turística es un error sí que es cierto que en países de Europa se cobra yo recuerdo viajando por Italia que cada vez que teníamos que entrar a Roma o a cualquier ciudad tienes que pagar el checkpoint que tienen que es una tasa por el uso y la contaminación que va a hacer el vehículo yo creo que aquí eso no tenemos mentalidad y comparto la opinión de Pedro pero sí que sería bueno empezar a dar los primeros pasos protegiendo nuestro patrimonio cultural es decir la catedral de cualquier ciudad de España es libre la entrada los museos son realmente baratos mientras que fuera de Europa cuando uno tiene que entrar a una catedral o a cualquier monumento histórico la conservación y el mantenimiento se financia mediante las entradas y yo creo que ahí sí que podríamos dar un paso para cobrar para mantener nuestro propio patrimonio de acuerdo con lo que queramos si yo quiero ir al museo del Prado que queda del sitio ¿por qué voy a ir al museo del Prado pagando y al reina Sofía no? seré yo el que elija el museo o a lo mejor quiero los dos que están cerca y si me pone la trisena la trisena hay que pagar que eso me parece bien o por ejemplo aquí el Marc el Maca exactamente vamos a hablar también de nuestros museos ahí podríamos empezar pero con la finalidad de favorecer el mantenimiento y la conservación de ese patrimonio y desde luego las ayudas que se recauden que queden en el mismo sitio donde se recaudan que reviertan sobre el mismo sector que no la recaude Consuelo Zica por ejemplo en la que se habla mucho ahora pues muchas gracias a los dos Pedro Nuño de la Rosa Rafael Araujo muchas gracias por haber venido aquí a reflexionar en voz alta en esta Alicante Actualidad y a ustedes también volvemos en el próximo programa no olviden ponerse la mascarilla en esos lugares cerrados donde todavía hay que llevarla pero vayan disfrutando poco a poco de la vida de la gastronomía del sector turístico vamos a impulsar el comercio y todo aquello que hace fuerte a esta provincia de Alicante y a esta comunidad valenciana hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!